No me retos con chile No, porque no me duele la panza Si no la otra semana Ese güey Es que te vas me acabo porque te voy a celebrar A ver 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 El marido pues es en dolor y es el problema de respuestas que nunca sube con este individuo Perdón, me acabo de levantar, este huevo me levanto de su cama Yo estaba yendo dormido a punto con él Es más, no me acabo de venir, es puro pedo Se acaba de venir No sé que uno me vuelve de prender respuestas al que les había prometido Pero son preguntas de Instagram, así que... Miren su cara de pervertido No es cierto Yo estoy mirando mi pelo, miren ese hermoso Acabamos de grabar un video en su canal por si la quieren ver Por si quieren saber por qué estamos con esta cara de que nos lleva a la verga Nos vemos en su canal, ahí ya se los dejo en nuestro video Literalmente con tu cámara no sabe tanto que me lleva a la verga, pero a ti sí Yo estoy como de que... Ah, bro, la luna, bro Se acaba de fumar uno Ando, ando señal Bueno, ¿qué es lo que hace este video? Que no tiene sentido alguno Empezamos con las preguntas Perdón, es que sí estuvo picoso el video En el sentido que estuvo picando el video por lo que hicimos ¿Qué mala palabra elegiste? ¿Qué mala palabra elegiste? Una de grabación Una más, una más, una más Vale ¿Seguro? Sí Ahí va, me gustas Ok, no Ya Se lo vamos a dar sin contexto a Joe Schier Serían cuatro con esta, pero esa no cuenta todavía. Entonces serían tres nada más. Tres. También. Hermano. ¿Qué, tú también? Sí. ¿Son dos amigos o hermanos? ¿Qué nos ves cara de Jeff? Somos Drake y Josh. Mi papá vino con su mamá y se casaron y aquí somos hermanos. Él es Josh, yo soy Drake. Él es Drake. Pero es novia. Ah, no, sí, ¿verdad? El pendejo y el listo. Ya saben. ¿Han pensado salir de su estado? Bueno, yo primero voy a... A ver, como ya vieron en un video que... Está poniendo en la cara que les voy a poner un cacho del video. Como saben, yo ya salí hasta el turno. Me dañan mi mujer a mí, Michelle. O sea, que yo ya salí de mi propio estado que es Monterrey. Tierra de los casamientos entre primos. Y tú, güey, si has pensado salir de este estado, ¿no? No lo sé. Sí, man. Estados Unidos. 5. ¿Por qué Okulego es tan... ¿Yo qué? ¿Es tan qué? Y por luego es bien feo. No, pero Okulego es muy qué. Muy lindo y Okulego... Y luego es muy feo. ¿Qué verga, güey? Verga. Yo voy a que no te pregunte. ¿Ah, yo qué sé? Ok. A ver, ¿por qué eres tan guapo? Si hubo en esa pregunta. No sé qué chingados me miran, soy bien horrible. Y lo mío, pues es de nacimiento, así no se quita ni pedo. A huevo. Madre, es que pedo. 6. ¿Por qué no hacen un canal juntos? Nos peleamos a cada rato. ¿Qué? ¿En serio? Güey, cada rato nos fuimos a pelear peleando. Ah, bueno, sí, sí, hermano. Una vez nos peleamos... Esta es una historia muy... Muy... Muy gracia, ¿sí? Cuéntala aquí rápido, porque esa nunca la grabé. No la grabaste. Cuéntala aquí rápido, rápido. Nos peleamos por culpa de una pendejada que hice. Lo puse a prueba. Prueba de confianza, hijo de puta. Desde ahí perdí mi confianza en el jue puta, manparido, gonorrea. Ah, pero tengo tu amistad, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Fíjate, ¿quién es el más codo y...? ¿El más qué? El más codo. A ver, para los que no son mexicanos, codo es como decir que eres un pinche culo. O sea, no prestas ni para nada. Que no pones. Sí, o sea, tú vas al cine y todos ponen, menos tú. Tú nada más vas ahí de codicioso. O sea, yo. Ese soy yo. Me ha llamado. No, yo soy solo orgulloso. Codicioso no, él es bien codicioso. Eh, hoy no fui codicioso. Hoy puse las papitas. ¿Por qué era para un video en tu canal, güey? ¿Así? Sí. Ah, sí, cierto. O sea, que sí es codicioso, güey. ¿Por qué no hacen un video de retos? Pues en su canal tienen uno. Ya tenemos uno. Así que, bien, vayan. A ver, para que vean cómo quedó el reto. Para que vean, a ver si se agarran de qué. No es una lasaña y se preguntan. La asaña. Vayan, vayan. Me antojó una lasaña. Vayan a su canal. Vayan a su canal y se preguntan que le vayan a ver el video que les hemos escuchado. ¿Estaba para lo botuito, amiga, gumbón, son novios? ¿O se gustan? Ah, no gritan mi oído, cara mierda. No, a ver. Ya, voy a tener esto claro aquí. Ya, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ok. Bueno, a ver. No sablé. Aquí les digo ya. Mi amiga Michelle y yo somos amigos. Ella es mi mejor amiga. Todos los amigos y no. Y si me gusta, no me gusta. Y si yo le gusto, pues yo no sé, creo que no. Según yo, no. Ya no se puede. Sí, o sea, no, o sea, no voy a decir su edad, pero pues ella es menor, yo soy mayor. Nomás les digo eso. No digo su edad simplemente por respeto a ella. Este es tu ídolo, el mío sí. Town Gameplays, esto es para ti. Pito, town, pito. Ah, le mando, le mando pura pito a una niña de tres el town. A ver, les dejo el video aquí. ¡Ah, se crea! Ahí el town pone en mis zapatos así. Madre, es que marido. Pero no, Michelle y yo solo somos amigos. Solo amigos. Pero para lobo, ¿qué pasó entre tu y dami? ¿Eh? ¿Eso? Que erre. A ver, ¿se refiere a que somos o que ya veo? Por si no, ojalá en el viernes, no sé cuándo van a jugar, el lunes van a ver este video. Yo creo que el viernes de esta semana, que están viendo el video, voy a subir una explicación de qué pasó entre dami y yo. Porque ya no hablamos y entre los demás que ya no les hablo. Pero pues entre dami y yo les voy a contar historias o menos. Eh, hablamos puramente, la quejísimos, nos hicimos amigos, nos conocimos en persona y después se hizo bien, pero bien, mamón. O sea que, dami, están viendo este video, pito pendeja, pito. Ay, por cierto, es de mala educación, esa mamada que me dijiste a mí, que puta inconsciente de mierda porque salía a la calle, pero yo usaba las medidas de seguridad y tú andas en la calle, pues me dices tus pinches cosas sin cubrebocas, o sea. Qué bonito es el amor. La gente está así por cosas, por personas como tú, que salen en la calle sin cubrebocas. O sea, yo uso, yo uso mi, uso mi gelante que tenía sana distancia y cubrebocas. Es que ya no salía. Pito. Bueno, sigue. Pero me acabo de traer la risa de toda la cara. ¿Algún día vivirán juntos? Qué bonito. No sé. ¿Algún día? ¿Qué? ¿El Mola Squad? Ah, el Mola Squad. Ah, por cierto, hemos sumado a un nuevo equipo llamado Mola Squad, que soy yo, mi sobrino, este güey, y nuestro compa Lacte, ya lo vieron en un video. Ah, por cierto, les dejo el canal de mi amigo Axel, que acabamos en la descripción, porque hay un video en nuestro canal. Es una oportunidad, carnal, es chido. No, y no repito. ¿Sí? ¿Vivimos juntos una vez? No, yo creo que no. Posiblemente. No, vamos a dejar como... Posiblemente, no lo sé. Vamos a dejar como un tal vez. Sí. ¿Han peleado por el amor de una mujer? ¿Se podría llamar? Bueno, no fue por amor, pero sí por culpa de una mujer. Bueno, pues sí. Bueno, no sé. ¿Quién fue? Y son todas mis preguntas. Uh. Bueno, ¿qué ha dicho? Uh. Uh. La innombrable. ¿Dónde, dónde son? A ver, ¿dónde somos? Es más que obvio, ¿no? Soy chilengo. Ah, no. ¿Chilengo? ¿Será chilango? Chilengo. Perdón, perdón, es que soy chilengo y... ¡Chilango! Ay, no, es que sí soy una barbarosidad. ¿Qué pedo con esa palabra? Ok, a ver. La verdad, yo no sé de dónde vengo. Yo vengo de mi mamá. Sí, lo también. A ver, pero... ¿De qué país? ¿Estado? De México. De Monterrey. A huevo. No, él es... Él es de Monterrey, yo soy de mi mamá. ¿Quién es más probable que se aleje? ¿Quién es más probable que se aleje? Yo creo que este güey se va a ir primero a Estados Unidos. ¿Ya tuvieron su primera vez? ¿Grabando o cómo? No lo sé. ¿Jugando al Play? ¿Al Play 5? Yo mi primera vez la tuve cuando me compraron ese lado y vi a Bucunopí. ¡No! ¡Brué a Bucunopí con Dios! Oye, oye, bro. ¿Vamos por una heladita y te subo a mi carro? Ok, voy por el machete. ¿Están pendejos? ¿Por qué no están pendejos, güey? Es que una vez vino una alienígena desde el espacio interior, muy, 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 muy lejos y nos dijo... No, la verdad no sé. Es el nacimiento, yo creo. Sí. Sí. Es que me caí de chiquito, no sé. No hay pedo. Sí, es por eso. También me caí muchas veces de niño, así que no hay pedo. Oye, ahorita también. No, ahorita no, no me caí del... ¡Eh, güey! ¡Lo vapes! ¡Lo vapes! ¡Tienes bigote! ¡Ya no había dicho eso, güey! ¡Ya no había dicho eso! ¡Güey! ¡Güey! ¡Tengo legate! ¡No, güey! ¡Bolas! ¿Cómo es? ¡Pero te voy grabando! ¡De las tuyas! ¡Ah, bueno! ¡Pero te voy a ver! Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear. ¡Aquí voy! ¡No, espérense, señor! ¿Por qué se está quitando la reba? ¡Ay, no, mames, señor! ¡No, jarrido, petejo! ¡Dos, jarrido, petejo! ¡Es de los pitufos, hijo! ¿Qué? ¿Qué es lo que le protege a los pitufos? ¿Por qué luego no hizo el sorteo? ¿Cuál sorteo? ¡Esta! Ok, no. Me acuerdo que iba a ser un sorteo de puesta tarjeta de golpe, pero nunca lo hice. ¡Porque se me olvidó! ¿Lo iba a hacer? ¡No! ¡No se me olvidó! Sino que las perdí. Las que... Había comprado y las perdí. Esta es la respuesta. ¿Pero ya haces tarjetas de gameplay? Las serían en el cajón. ¡Venga, aterrán! ¿Te lo puedo darles así? ¡Eran de 50, hermano! Creo. ¿Pero no puede ser un imbécil? ¡Chin, señor! ¿Cuál es el favorito? Mmm... ¿Cuál es el favorito? Normal sería el Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! El mío creo que sería... ¡Kyle! Contré unas preguntas de mi Instagram que había puesto yo también. Pensé que las había perdido, pero no. Aquí está. Ahora aquí va. ¿Para cuándo el beso del GL? ¡No! ¡Dato, guris! Aquí lo voy a comentar. Aquí lo voy a comentar. Este güey... ¿Yo? Ok. Este güey una vez dijo esto. Cuando le comenté el video y me dijo esta pregunta... El güey dijo... ¡Eh, güey! Hay que hacerlo, güey. Hay que hacerlo, güey. Y yo le dije que si lo hacía le iba a meter un berrazo. Así que si lo hace ahorita... Lo voy a dar un perro bien dado que lo va a hacer. Te dije... Vamos a hacerlo bronqueando. Mira, vamos a hacerse como el de que... ¿Qué? La verdad es que era besarme el puto, güey. ¡Marica! 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 ¡Dale, güey! ¡Me lo dijo de verdad! ¡El pendejo! ¡No! ¡Honeta, güey! Te lo juro. Son mamagüevo. ¿Qué prefieres? ¿Manga o anime? ¿Tú? Yo, manga. ¿Qué es lo primero que se firme en una chica? La verdad, en su cara, yo. En los ojos. ¿En los ojos, güey? Yo en su cara. En los ojos son el rey. Para los que piensen, ¡Ay, cuando hay algo no me las miran! ¡Ah! No esperé así. A ver, aunque parezco que sea ando como... ¡Yay! ¡Como mineta! No. Pero ya no tengo. Con los ojos. O simplemente, no me gustaría gustarme. Me siento tan malo. Y siento que la cosa se... Para los dos. ¿Tienes novia o están enamorados? ¿Y yo tengo? ¡Ah! ¡Yo tengo! ¡Eh! ¡Ah! Los retos de Sartre. No, ten aquí. ¡Culo! ¡Eh! ¡Él hizo la cara! ¡Él hizo! ¡Eh! ¡Ven! ¡Lo dicen que soy yo! ¡No mames! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡A huevo! Pero bueno, a ver Esto se ha ido por el video de hoy Cuando es mandilón Hablas con un novio no me hace caso ¿Tengo promo? ¿Tengo promo? ¿Tus redes sociales? Yo no tengo promo ¿Tus redes sociales? A ver, aquí les va Síganme en TikTok, soy nuevo apenas He subido un video Y nada, soy el puto Ah, es grande Síganme también en mi YouTube Aquí se los voy a dejar el logo en la descripción Y ya, nada, síganme en mi página oficial de Facebook Y en Instagram, ya es todo, es todo lo que tengo Aquí les pongo, miren, en ahí donde está todo eso Ahí está su red social, es todo para que lo vayan desviando Lo vi ni madres, güey En ahí son, en ahí son pendejo Ay, se cae esto, fíjate Y bueno, pues ahí me pueden ver Síganme en Instagram como OscuroGuyenBajoWeb Síganme en Twitter como OscuroGuyenBajoWeb Y también en TikTok como OscuroGuyenBajoWeb Igual aquí les dejo, miren, que les quiero llegar aquí Y sin más, no es que decir, estoy por el video de hoy Y recuerden, soy el nuevo video de hoy Oscar, yo siempre Nos vemos en la próxima Y, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!